Aunque sigas viviendo, para mí ya estás muerto. Aunque llegues tocando, insistente a mi puerta, de lo poco que tengo, te daré una limosna, como a cualquier mendigo, pero en cosas de amores no cuentes conmigo. Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado. Hoy me tuve sufrir, aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas. Pero tú al recordar, no me habías de nombrar, si tuvieras vergüenza. Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir. Pero todo ha cambiado, hoy me toca reír. Aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas. Pero tú al recordar, no me habrías de nombrar, si tuvieras vergüenza.